Una pregunta muy importante, especialmente para los que están sirviendo al Señor. Espero que todos los que están mirando este video estén sirviendo o estén haciendo planes de servir al Señor. La pregunta es, ¿cuándo abstenerse de algo bueno? Porque se enseña mucho sobre cuándo abstenerse de lo malo, siempre, cómo abstenerse de la tentación, del pecado, de la maldad, del robo. Pero hay veces que hay que abstenerse de algo bueno. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 8.13, Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne más. Dice acá, no comeré carne jamás. Para no poner tropiezo a mi hermano. Para un argentino este pasaje es difícil. A los argentinos nos gusta comer un poquito o bastante carne. Sin embargo, San Pablo dice, aunque no sea malo comer carne, es algo bueno, sin embargo, lo voy a dejar de costado. Entonces, ¿cuándo debemos abstenernos de algo bueno, hermanos? Cuando pone tropiezo al hermano, sea en la vestimenta, sea en la comida, sea en los hábitos, sea en las películas, sea en el carácter, sea en la forma de hablar. De una u otra manera, si yo veo, si tú ves que algo es de tropiezo a los más débiles en la fe, lo quitamos del camino con la ayuda de Dios. Vamos a trabajar por la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gracias. Gracias.